¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, Oráculo o Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 10 de mayo al domingo 16 de mayo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues ya casi estamos llegando a mitad de año, es increíble. La verdad que con esta pandemia se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Y bueno, espero que se encuentren bien. Mando un abrazo muy especial a varios países, a Colombia primero para empezar, con los disturbios que ha habido y las revueltas y demás. Espero que todo sane y se armonice. Y la verdad que la violencia no es el camino. Y espero que ya no haya tanta represalia de parte del gobierno colombiano como aparenta ser de lo que yo he leído hasta ahorita. Y bueno, también había algunos países, creo que Uruguay, yo no me acuerdo bien, creo que Uruguay, tenía unos casos muy altos de COVID en el momento. Entonces bueno, donde quiera que te encuentres, sea en el cono sur o en el cono norte, este, en el país que te encuentres, te mando un abrazo de luz y espero que todo fluya mejor. Este, un poquito de información en cuanto a mi vida particular. Ya la próxima semana, el día 12 de mayo, me va a tocar mi primera vacuna. Al parecer va a ser la de Pfizer, BioNTech. Y bueno, ya ando muy emocionado que por fin me va a tocar mi vacuna. Este, espero que donde quiera que te encuentres, también ya próximamente te toque la vacuna. Aquí en México muchas personas se han ido a Estados Unidos, este, a vacunar. De hecho están haciendo publicidad, hoy leí Nueva York. Está metiendo como en un programa de vuelo, hotel y vacuna. Este, entonces bueno, quieren, el alcalde de Nueva York quiere que se reactive el turismo y bueno, está ofreciendo viajes con vacuna y piensan hacerlo en plazas públicas como en Times Square, etc. Entonces bueno, ya, este, se está aproximando, este, pues ya el final de este asunto. Como decía en los videos anteriores, yo calculo que la gran mayoría de la gente va a estar vacunada hasta los 12 años, hasta otoño, fácilmente de este año. Muy bien, empezamos con la lectura. No quiero darle, ahora sí, mucha connotación política ni de otra manera a este video, sino realmente de Los Ángeles. La vez pasada me pasé mucho hablando antes de hacer la lectura. Empiezo con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá. Sigo con mis cartas, que son estas de acá. Y termino con las de la sanación con Los Ángeles de Doreen Virtue. Como saben, el día 10 de mayo se festeja en la gran mayoría de los países el Día de las Madres, por lo menos en Latinoamérica. En Europa creo que es el 9 de mayo que se festeja. Es el segundo domingo de mayo. Y bueno, para los latinoamericanos es el 10 de mayo. Ahí no importa qué día caiga, siempre es el mismo día. Entonces por lo mismo voy a sacar dos cartas. La primera de la Virgen María, genérica, como siempre, para saber cuál es el mensaje para todos nosotros, para toda la semana, y una más, para justamente el Día de las Madres, el 10 de mayo. Como carta adicional. De todos modos voy a sacar las tres que ahorita voy a sacar de mi mazo de cartas. Bueno, de mi parte también. Entonces estoy mezclando, pues les puedo platicar. Por fin llovió hace dos días, después de meses de calor. Y bueno, refrescó esa noche. Y bueno, luego se alboró más el calor por la misma humedad. Pero ahorita bajó la temperatura, ves, un poquito, gracias a Dios. Y por lo mismo yo creo que ya pasamos próximamente a la época de lluvia, aquí en mi pueblo. Y que ya pase la peor fase de calor. Para mí la verdad es muy extenuante este calor. Y todos los años se está como que adelantando un poquito más y más y más. Antes era a fines de marzo que empezaba el calor. Hasta junio a más tardar. Y ahorita pues ya en febrero, a mediados de febrero, está haciendo mucho calor. Y se sigue pues hasta, ahorita estamos a principios mediados ya de mayo. Este, y bueno, pues ya parece ser que ya pasó. Muy bien. Este, de estas cartas, sacó una carta como carta adicional. Por si ves este video por primera vez. Este, esta carta es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo. Que, por ejemplo, el día 15 de mayo se celebra a los maestros. Y bueno, no solo a los maestros docentes. Este, yo celebro a todos los maestros. A los maestros ascendidos, a los que ya no se encuentran con nosotros. A los terrenales también, ¿no? Entonces, bueno, yo a todos los maestros los conmemoro, les felicito y los festejo. Entonces, bueno, quienes sean maestros, pues ahí va esta carta adicional todavía. ¿No? En especial. Es para todos nosotros, pero muy en especial. Y también la gente que cumple años o celebra un aniversario. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Compassion. Compasión. Híjole, yo creo que sí es sumamente necesaria esta carta. Y dice, I see and feel others' points of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento otros puntos de vista con perdón y con amabilidad. Así se ve la carta. Y bueno, como he mencionado, el 6 de junio va a haber elecciones en este país de diversas índoles, alcaldías, gobernaturas y demás. Y no sé si se habrá enterado seguramente que en la línea 12 del metro de la Ciudad de México hubo un terrible percance por falta de mantenimiento, por falta de construcción adecuada, las causas que fueran. Y bueno, se derrumbó parte de la construcción y dos vagones pues cayeron. Y abajo también había unos automóviles. Entonces, bueno, hubo 25 muertos y 78 heridos, yo creo, en total. Y este, bueno, ahora sí que es inevitable pues tocar un poquito de política, pero nuestro presidente decidió no ir a la escena ni visitar a las personas heridas en los hospitales ni nada, porque según él, este, eso era una política de antes. Y de hecho me molestó, este, dijo al carajo con esa manera de hacer política, ¿no? Y este, la verdad yo sí siento que la compasión no tiene nada que ver con tintes políticos, ni tiene que ver nada, este, con tu punto de vista político. Y creo que es un gran error que no sienta la compasión hacia las víctimas y los sobrevivientes y las familias que se quedaron sin una parte de su familia, ¿no? Con un sin papá, sin hijos, sin quien fuera. Entonces, bueno, este, ahí pues justamente es donde entraría esto de la compasión. Igual, como empecé con el video, pues la situación en Colombia también, ¿no? Que fuera compasivo el presidente con la gente que la escuchara. Y bueno, ya manera de individual, pues cada uno de nosotros sabe, este, donde debemos de ser un poquito más compasivos, ¿no? Este, yo, con mis padres ya octogenarios, donde pues ya muchas cosas no funcionan bien, ¿no? Que no escuchan bien, que no ven bien, que no pueden caminar bien, etc. Pues obviamente soy compasivo, ¿no? Y trato de facilitarles la vida y también cuando tienes una plática de repente se me olvidan, ¿no? Que dicen, es que no me acuerdo de esto, este, esto no pasó porque yo no me acuerdo, ¿no? Es su lógica. Y entonces a veces se me olvida y empiezo a discutirles, ¿no? No, 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 sí, esto pasó porque acuérdate que fue tal, 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 tal. No me acuerdo, entonces no, no fue así, ¿no? Entonces ya la segunda vez ya me cae el 20 y digo, oh, sí, cierto, ya no tienen tan buena memoria. Entonces ya ni les insisto, ¿no? Porque luego ya, este, llega a ser un momento como de, que lo toman de manera personal, ¿no? De que están diciendo, ah, ok, estás diciendo que soy ya tan viejito que no me puedo acordar. Este, pues lo cual es de cierto, pero no les hace sentir bien. Entonces, bueno, esa es la manera en la que puedo ser compasivo, en ponerme en su lugar y, pues, darles la razón y no ponerme a discutir, ¿no? No tiene ningún caso. Entonces, bueno, este, puedo ser compasivos de muchísimas maneras, ¿no? Con gente que necesite ayuda, este, no sé, a mí se me ocurrió, por ejemplo, cuando fue lo del registro de las vacunas aquí en México, fue muy complejo. Hay mucha gente que no tiene computadora, no tiene conexión a internet. Entonces, bueno, yo me ofrecí a quien no podía, también gente ya de la tercera edad, que no sabe de computación, cómo hacerle, ¿no? Entonces, yo me ofrecí ahí en ese momento de, pues, apoyar a la gente para registrarla. O sea, vamos, me cuesta algunos minutos y ya, ¿no?, de mi tiempo. Entonces, nuevamente, insisto, cada uno de nosotros sabe cómo puedes apoyar, ¿no? Lo importante es que seamos realmente compasivos. Y la compasión va mucho más allá de la tolerancia y la paciencia. Es ponernos, ser empáticos, ponernos en el lugar de esa persona y entender a esa persona. No tenemos que compartir su punto de vista, pero entenderlo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, eso en cuanto a la compasión. Pero el día lunes y martes, la carta dice, Humildad, gratitud. Y es el arcángel Sandalfon, y dice, Humildad proviene de humus, que significa tierra. Gracias, Sandalfon, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Casi siempre cuando sale esta carta es así como que un poquito el reconocernos, ¿no? Reconocernos como maestros, como pues todo el adelanto que hemos tenido y de una manera muy humilde, ¿no? El decir, sí, mira, de aquí provengo, pero ya recorrí todo esto y estoy ahorita acá. Y ahí es igual como celebrarnos, festejarnos y decir, mira todo lo que he logrado, ¿no? Este, entonces, bueno, para el día de las madres, justamente es el día 10, el día lunes. Dice, Caring, procurar. Cuidar también puede ser un poquito, ¿no? Y dice, Heaven cares for me and I keep my heart open to caring about myself, others and the world. El cielo me procura a mí y mantengo mi corazón abierto para poder procurarme a mí mismo, a mí misma, a los demás y al mundo. Miren, va muy de la mano con la de la compasión, ¿no? El procurarnos, el cuidarnos, el apapacharnos, el querernos, el ser amables. Entonces, bueno, y justamente, bueno, pues, una mamá, ¿no? Para el día de las madres. La madre de todos los ángeles. Muy bien, para el día miércoles y jueves la carta dice, paciencia. Y es el arcángel Sandalfón, nuevamente, miren, llama la atención, dos veces el mismo arcángel. Y dice, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Entonces, bueno, ahora de manera personal es el día que me toca la vacuna. Y ha sido un verdadero desastre aquí en mi estado, gracias al delegado de bienestar que nos tocó. Que es una persona muy déspota y soberbia. Y, este, lo podría no hacer tan bonito y tan bien y muy bien planeado y organizado, pero no. Como que le encanta complicar las cosas y hacerlas más difíciles todavía. Entonces, bueno, tal vez se pueda referir a, en mi caso personal, esto, que tenga paciencia, ¿no? De que, este, todo va a fluir bien. A ver, veamos. Pero, bueno, la paciencia proviene de la paz interna, ¿no? Cuando tenemos esta paz interna, nada nos mueve, ¿no? Tenemos una serenidad interna. De ahí viene la paciencia, pues, ¿no? Muy bien. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, reencuentro. Y es el arcángel Azrael. Y dice, arcángel Azrael, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy sola, no estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. Miren, qué chistoso. Termina muy parecido, este, de acá, ¿no? Con la humildad. Este, y es prácticamente el mismo trabajo y la misma vibración. Yo creo que toda esta semana va a ser como de mucha introspección. De mucho apapacho, de mucho reconocimiento, de mucha paciencia, este, de mucha humildad, de mucha gratitud, ¿no? Este, tal vez vaya a ser así como, como un balance de nuestra vida dentro de una semana. Ok. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, nuevo amor. Ok. Ahora sí que esto puede ser desde un nuevo amor de pareja. Puede ser un nuevo amor de una amistad. Puede ser un nuevo amor por algo que te guste, ¿no? Que te apasione. Que encuentres el amor por algo que no habías encontrado o no habías descubierto, este. Entonces, bueno, vamos a dejarnos sorprender con esto del nuevo amor, ¿no? Muy bien. Creo que quedan muy claras las cartas. Y os te agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Por favor, compártelos. Nada cuesta darle compartir en Facebook, este, sobre todo. Y, bueno, si estás en YouTube, igual copia la liga y, pues, promueve el video en tus redes sociales. Se trata de expandir luz, de hacer una mejor versión de nosotros mismos, de apoyarnos y, por ende, hacer de este mundo un mundo mejor. Te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres. Mantén la paciencia, la paz interna, el amor, la amabilidad, este, y brilla con tu propia luz. Este, yo trato de ser una mejor versión de mí cada día. Y trato de contagiar de esta energía a los demás. De eso se trata. Si tú puedes hacer lo mismo, pues, hazlo. Hazlo con mucho amor. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. DETALIZACIÓN DEMAZIÓN ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!